Hemos tenido una hermosa celebración en la Iglesia Catedral, en la memoria de don Carlos González, quien fue obispo durante tantos años en esta Iglesia de Talca, y que ha marcado, de algún modo, una impronta característica por su estilo tan personal, tan particular. Con mucha alegría hemos tenido tanta gente que vino a recordarlo, y continuamente me toca escuchar cómo don Carlos González marcó a tantas personas en un seguimiento más radical a la persona de Jesús, y en una Iglesia que se entiende fuertemente como servidora de la humanidad, servidora al tiempo presente, especialmente de los más pobres y los últimos, y especialmente el mundo campesino. En la celebración hemos recordado muy especialmente esos rasgos de pastores de aula directa, esos rasgos de un pastor que ha hablado despacito, pero agudo, penetrante, y que de algún modo marcó la vida de tantos y de tantas que hoy continúan trabajando y sirviendo, y que nos animan a trabajar y servir por una Iglesia servidora.